Que fuerte pesadilla Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada, hasta el lanzo le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Yo estaba pensando, yo estaba pensando Yo estaba pensando, disquera yo mal chupir Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar Ya me iba a volcar, pero en eso desperté Oí que comentaba, pobrecito Miguel Debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada A este clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ajá, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video